Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces. Me parece ciertamente peligroso que una persona así pueda influenciar en cualquier gobierno. A veces frontales. Con el veneno más sutil como ahora. Pero yo los perdono. Otra vez el presidente Balaguer coloca en una crisis a la República Dominicana al celebrar las elecciones estando en el poder. Y les digo que aunque mi piel es del color de la noche, mi alma tiene luces para iluminar la verdad. Mientras ese negro esté ahí, no le entregaré un ser poder. Hay que ponerlo en su lugar. No importa los votos que él saque, nunca va a coger la presidencia. ¡Libertad en confianza! ¡Libertad en confianza! ¡Libertad en confianza! Gracias.